20 euros por estas gambas si lo sé se lo digo a un amigo que me las deja mitad de precio y encima frescas guau guau eso lo solucionaba yo con un 532 y a correr que si cobrara yo la mitad de aquellos metía 8 por partido tú serás de izquierdas pero el jamoncito rico rico pero si yo estoy a favor del diálogo pero con demócratas no con los de las urnas ilegales ni machismo ni feminismo cojones aquí igualdad igualdad es que hay que ser tonto para hacerte el estado hay que hacer como yo pensiones privadas cojones pensiones privadas para bajar el paro lo que hay que hacer es bajar los impuestos a las empresas que son las que generan empleo si yo estoy a favor de la huelga pero hombre que la hagan sin molestar sin molestar no 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 no